Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alpa Noticias. A continuación presentamos los titulares. Fuerzas militares como el Batallón y Ejército Nacional se unieron a la celebración de los 212 años y la Batalla de Boyacá. Comunidad del Barrio La Amistad en la Comuna 10 de Neiva denuncian que por más de 30 años están sufriendo con el mal estado de la vía que queda acceso al barrio. Por medio de una garrucha estudiantes de la vereda Arizona del municipio de La Plata deben trasladarse para llegar al municipio de Alpujarra, Tolima. En deportes, Atlético Huila volvió a sentir el sabor de la victoria en la más reciente fecha del torneo Big Play de Mayor, tres puntos que lo dejan entre los ocho. Valquiria está en Neiva. Tenemos detalles del recebimiento de la deportista ganadora del desafío 2022. Al finalizar, por medio de manifestaciones pacíficas, Comité Provías pide la aprobación del proyecto para construcción del Puente San Francisco. Vigía del Patrimonio Cultural ganan beca en el Programa Nacional de Estímulos de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura. El Ejército Nacional celebró sus 212 años y con ello en la ciudad de Neiva se realizó un desfile y una parada militar en conmemoración del 7 de agosto. El evento inició en la UIS del Sur y terminó en el Centro Comercial Unicentro. El pasado domingo 7 de agosto en la ciudad de Neiva se llevó a cabo un desfile y parada militar en conmemoración de los 212 años de creación de esta fuerza militar y además en honor a la batalla de Boyacá. Donde quisieron conmemorar estos 212 años de historia de nuestro glorioso Ejército Nacional, 212 años de batalla, 212 años de compromiso. Pero ese compromiso que demostramos hoy y siempre es siempre por el pueblo colombiano, en ese caso nuestro departamento del Huila por el pueblo pita, donde siempre van a tener esas garantías de seguridad. La ciudadanía participó de esta jornada donde pudieron disfrutar de la exhibición de todas las fuerzas militares que hacen parte del gran Ejército Nacional. Este evento inició desde la UIS del Sur y culminó hasta el Centro Comercial Unicentro. En este desfile tuvimos tropas del Batallón Tenerife, tropas del Batallón Piguán, hubo una representación prácticamente de cada uno de los comandantes de batallón, de nuestro gaula militar Huila, del Batallón Desminado Humanitario que cumple un gran trabajo aquí en el departamento, especialmente en entregar aquellas zonas rurales, especialmente libre de minas, del Batallón de Infraestructura de Ingenieros también nos acompañan, los Batallones de Infantería, ese Batallón Límite que está con el departamento del Caquetá. Lo más importante es la población civil que vino en el día de hoy. Vinieron a acompañarnos, a estar con nuestros soldados, a decirles que el soldado es para cada uno de ustedes, el soldado es la representación del glorioso Ejército Nacional, el soldado es la representación del pueblo colombiano y ahí vamos a continuar con ustedes, garantizando la tranquilidad y la seguridad que tanto necesitamos. Patria, honor y lealtad, nuestro compromiso con la libertad de Colombia. Esta es la frase que despide el coronel Edwin Becerra Díaz a este importante evento. Habitantes del barrio La Amistad, ubicado en la Comuna 10 de la ciudad de Neiva, llevan más de 30 años con dificultad por cuenta de las vías que dan acceso al barrio. Manifiesta que en época de lluvia la grava se suelta, lo que deja el terreno liso y con dificultad para la transitabilidad. Así lo manifiesta nuestra periodista Lady Rivera, que se encuentra con más información en Alpa Noticias. Esta es la carrera 52 del barrio La Amistad de la Comuna 10 de la ciudad de Neiva. La comunidad manifiesta que hace más de 30 años tienen esta problemática. También aseguran que les han prometido el arreglo, pero todo se ha quedado en promesas. Aquí se está sufriendo demasiado por la vía como se encuentra, que es la carrera 52 principal, a descargar por todas las 52. Y está en un estado, pues, ahora está maluco. Antes, hace por ahí unos 8 meses estaba tremendo y logramos que, gracias a Dios, hubieran echado un poquito ahí, como ustedes ven, de material. Pero cuando llueve, hemos visto las motos deslizarse a la parte de abajo. Afirman que esta situación ha ocasionado que niños y adultos mayores presenten enfermedades por cuenta de la polvareda que se levanta en la vía. Cuando estaba el señor Pedro Hernán Suárez, con mucha rabia y con mucho dolor, logramos que esta vía quedara en el set de transporte para la fase 2. Y no sé en cuál ya vamos, que no se nos ha hecho realidad. Y quién sabe si esta vía se nos haga realidad. Pero los impuestos de las casas aquí, eso sí para qué, constante y bien caritos que sí son. Y los niños en el hospital, las mamás en el hospital, los abuelos por aquí en sillas de ruedas, es dificultoso para sacarlos. Estamos sufriendo mucho. Hacen un llamado a las autoridades municipales para que intervengan pronto esta vía principal, que da acceso al barrio donde viven cerca de 150 familias. Peligro es lo que viven los estudiantes y comunidad de la vereda Arizona en el municipio de Baraya, por cuenta de la caída del puente que comunica hacia los departamentos de Huila y Tolima. Manifiestan que deben transportarse a través de una garrucha, ya que estudian en el municipio de Alpujarra, Tolima. Estudiantes de la vereda Arizona en el municipio de Baraya deben pasar en garrucha hasta Alpujarra, Tolima, para poder estudiar. La problemática en este momento que nuestros hijos de aquí de Arizona están estudiando en Alpujarra, Tolima, es debidamente que arriesgan su vida al cruzar la carrucha todos los días. La carrucha es un cajón y ponen unas cuerdas de alta tensión y suben los niños ahí y los jalan con una polea hacia el otro extremo del otro lado del río. La caída del puente Las Delicias que comunica el municipio de Alpujarra, Tolima, no solo perjudica a los estudiantes sino también a los campesinos del sector. En el momento ninguna autoría, ni exclusivamente, ni ningún alcalde, ni el alcalde de Alpujarra, Tolima, se ha manifestado como nosotros, como padres, que tenemos 22 niños estudiando allá. El puente, debidamente, que la estructura ya estaba totalmente dañada, fueron demolidos y cambiados porque ya llevaban muchos años y están haciendo un puente nuevamente. Entonces, pues, de todas maneras, hacemos el llamado al gobernador, al alcalde, que agilicen y tomen mano para que sea resuelto el problema del puente lo más pronto posible. Este puente debía haberse entregado el 31 de agosto, pero debía que los gobiernos del Tolima y el Huila no han realizado los respectivos recursos para la obra. Además, el concreto es llevado en Neiva y debe pasarse en Canoa al departamento del Tolima. Y para ser más larga la espera, el hierro está escaso en el mundo y se necesita uno especial para realizar las bases del puente. Conozca las capturas realizadas durante el fin de semana en el siguiente balance diario entregado por parte de la Policía Nacional. En el despliegue de los planes de control adelantados por el Departamento de Policía Huila, fueron capturadas 16 personas en situación de flagrancia y dos por orden judicial. Comprometidos en delitos como tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado, homicidio, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, entre otros. Asimismo, recuperaron tres motocicletas, incautaron dos armas traumáticas, un arma de fuego y 75 armas blancas con las que se pretendía afectar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos. En la lucha contra el tráfico local de estupefacientes, se incautaron más de 7.000 dosis entre marihuana, cloridato de coca y bazuco. En la aplicación al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se impusieron un total de 127 órdenes de comparendos, destacándose comportamientos contrarios a la convivencia, como el porte de armas blancas o el porte de consumo de estupefacientes en espacios abiertos al público, el uso de teléfonos móviles con reportes de hurto o extravío y el cierre de seis establecimientos públicos por incumplimiento a horarios y el no cumplimiento de requisitos exigidos por la ley. En temas de movilidad, más de 44.000 vehículos se movilizaron por las vías del departamento del Huila. Visite nuestra página web www.alpavision.com Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los que solicitará que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias y también seguirnos en Instagram como Alpavision Noticias Neiva. Al regreso, esperen. Por medio de una manifestación pacífica, Comité Pro Vías piden aprobación del proyecto de pavimentación y diseños del estudio para construcción del Puente San Francisco. Nicolás Ocampos, uno de los vigías del patrimonio cultural, nos cuenta sobre la beca que ganaron en el Programa Nacional de Estímulos de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura. Y en deportes, Atlético Huila volvió a sentir el sabor de la victoria en la más reciente fecha del torneo Betplay D-Mayor, tres puntos que lo dejan entre los ocho. Ya regresamos con Wendy Vaquero. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Nosotros fuimos formados para salvar. Por Dios, ¿hasta cuándo? No queremos seguir siendo atacados de que realmente estamos aquí para salvar vidas. Atención a esto porque una misión médica fue atacada en Barranquilla. Al parecer, hombres en alto estado de alicoramiento. ¿Es verdad que regresó Winesports? Así es, el canal deportivo colombiano centrado en la misión de fútbol se encuentra nuevamente en la parrilla de Alpa Visión. En Neiva lo encuentran en la señal digital canal 43. En el espinal, canal 40. Y en Ibagué, canal 41. Donde podrás ver información noticiosa, programas en vivo, transmisión del fútbol profesional colombiano, liga de futsal, liga de baloncesto y más programación emitida en vivo. ¿Y tú? ¿Qué esperas para pasarte Alpa Visión Surfnet? Te llevan el corazón. Continuamos con la información deportiva que nos tiene Wendy Vaquero. Wendy, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpanoticias, una sección patrocinada por La Terraza del Gol. La Mejor Cancha Sintética, ubicada en el mejor sitio de Neiva, La Terraza del Gol, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Ambiente familiar, parqueaderos privados y seguridad para los visitantes. Reservas 315-538-1285, 315-689-6362. La Terraza del Gol, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Atlético Huila volvió a saborear la victoria luego de un periodo de resultados en contra. Este fue ante Orso Marzo, en el partido correspondiente a la sexta fecha del torneo Bet Play de Mayor. En los minutos de reposición, los huilenses lograron marcar los dos goles del triunfo, resultado que les da los tres puntos que lo mantienen dentro del grupo de los ocho. A continuación, las reacciones de este compromiso. Lo que conseguimos más importante son los tres puntos. Creo que trabajamos el partido, lo hicimos bastante bien en ese sentido. Mucho tiempo para trabajar no hubo. El hecho de que jugamos, creo que los tres partidos en siete días, así que hubo poco tiempo para poder corregir en campo, en hablar, en charlar. Así que bueno, de esa manera pudimos sacar un buen resultado, gracias al esfuerzo de los jugadores, que fue importantísimo. Hicieron, creo que hoy, el mejor partido de que estamos nosotros. Así que habíamos hecho pedacitos de partidos que no nos alcanzaban para ganar. Así que bueno, bienvenido a este triunfo. Dos goles en los últimos cinco minutos del partido le dan los tres puntos a Atlético Huila. El primero fue marcado por Leonardo Escorcia en el minuto 92 y el segundo fue a doctoría de John David Méndez al minuto 94. Este con un toque especial, ya que fue el primer gol del deportista a nivel profesional. Con ello, hay que destacar también la función que desempeñaron los jugadores sub-20, quienes aportaron para este título. Gracias a Dios por ese nuevo partido y pues es mi primer gol y todo esto es para mi familia, mis padres que están siempre apoyándome y los como mucho. La frescura que nos dieron los chicos que venían de abajo, que en parte vienen trabajando con nosotros, en parte vienen haciendo una gran campaña también en la sub-20 con el profesor Herbella. Así que creo que eso es el fruto del trabajo de las inferiores, que el profe de la sub-20 vea que sus jugadores están haciendo las cosas bien. Así que muy agradecidos a él porque nos dio la posibilidad de contar con jugadores con mucho ritmo y eso hizo de que los jugadores pudieran andar. El próximo partido Atlético Huila será ante Boyacachicó el próximo martes 16 de agosto en el Estadio Guillermo Plaza Salsit a las 5 de la tarde. Por otro lado, la ciudad de Neiva recibió a Andrea Carolina Olaya, conocida como Valkiria, ganadora del desafío de Vox 2022, con caravana y con un homenaje por parte de la alcaldía de Neiva, la deportista huilense, fue recibida en su casa. La ganadora del reality del canal Caracol Desafío de Vox 2022, Andrea Carolina Olaya, durante su carrera deportiva siempre dejó en alto el nombre del departamento del Huila en cada competencia que estuvo participando, inicialmente en natación y posteriormente en lucha, donde se consagró como la reina de esa disciplina. Ahora, con su intervención en uno de los programas más vistos en Colombia, demostró sus habilidades como deportista, robándose el corazón de los televidentes. Por ello, al regresar a Neiva, su ciudad natal, los seguidores le hicieron un cálido recibimiento con caravana. Primero agradecerles a todos por dejarme entrar a sus hogares, por dejarme entrar a sus corazones, por enviarme esa energía, creo que fue súper importante, yo creo mucho en las energías y creo que verdaderamente lo sentí cuando lo necesitaba y cuando estaba en los momentos más duros, así que bueno, este triunfo es de todos porque pudimos poner el Huila una vez más en el Spotlight, en el foco de luz, entonces bueno, chévere, chévere que a nivel nacional todavía no sigan viendo que del Huila sale gente muy berraca. Valquiria, como se hizo llamar durante su participación en el desafío, representa la valentía y la fuerza de las mujeres, donde las pruebas más complejas las hacía ver sencillas. Debido a su entrega y sacrificio, desde la alcaldía se le otorgó la condecoración honor a Neiva. Un decreto de honorífico y además una distinción, una medalla como homenaje a la mujer neivana en cabeza hoy de Andrea Olaya, que ha dejado en alto el nombre de las mujeres, en alto el nombre de Neiva, en alto el nombre de Luila, como siempre lo ha hecho, cuando era primero nadadora, como luchadora en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales y ahora en este desafío de voz. Sin duda Andrea es un referente para el deporte en el departamento y a pesar que en el 2021 se retiró de su carrera deportiva de alto rendimiento, continuará en el ámbito deportivo, realizando entrenamientos personalizados y planes de ropa deportiva. La selección femenina de fútbol en categoría juvenil logró conseguir la clasificación a la segunda ronda del Zonal Nacional Juvenil que se cumplió en Bogotá. Las dirigidas por Albeiro Razo celebran este importante paso. La selección Huila, juvenil de fútbol femenino, finalizó su participación en el Zonal Nacional que se viene cumpliendo en Bogotá. En el partido reprogramado por temas logísticos del rival de turno, el equipo dirigido por Albeiro Razo superó 4-0 a su similar de Magdalena. Las anotaciones huilenses fueron obra de Karen Perafán, Darly Guarnizo, María Manjarrés y Jensi Campos. La victoria le dio al onceno regional la clasificación a la siguiente ronda, esto gracias a la victoria de Bogotá 4-0 sobre Norte de Santander. Es hora de que ruede el balón. La invitación es que participen del torneo Relámpago Empresarial Fútbol 8 Sifuentes S.A., un certamen que reunirá a 16 equipos de la ciudad y que competirán para quedarse con el título de campeones del fútbol empresarial. Se premiará el primer, segundo, tercer y cuarto lugar con una atractiva premiación. El torneo iniciará el 19 de agosto en la mejor cancha sintética de Neiva, La Terraza del Gol. Inscribe a tu equipo mayor información al 311-829-9132. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Navy del Huila, aquí a través del canal 2 de Alpasurfnet. Ya regresamos. Nosotros fuimos formados para salvar a la gente. ¿Por Dios? ¿Hasta cuándo? No queremos seguir siendo atacados, de que realmente estamos aquí para salvar vidas. Atención a esto porque una misión médica fue atacada en Barranquilla, al parecer hombres en alto estado de alicoramiento. Conéctate al mejor internet con la velocidad real. Conoce nuestros increíbles paquetes y tarifas de este 2022. ¡Gracias! 15 megas por 65 mil pesos. 25 megas por 85 mil pesos. 30 megas por 105 mil pesos. 50 megas por 125 mil pesos. 75 megas por 140 mil pesos. 100 megas por 155 mil pesos. Y tú, ¿qué esperas para afiliarte? Visítanos en la calle Sexta, número 14A39, Barrio Altín, o comunícate al 866-4820. Alpasurfnet, más recargado que nunca. Alpasurfnet, premias tu puntualidad. Estar al día con tus facturas trae grandes beneficios. Participa en nuestros sorteos semanales y gana una y otra y otra y otra vez. Es muy fácil, solo debes ser usuario Alpasurfnet, pagar a tiempo tus facturas, no perderte la programación del canal 2 de Alpa Visión y listo. Un nuevo premio espera por ti. ¡Súper Cristal! Todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. ¡Súper Cristal! Estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. Gracias Wendy, con toda la información deportiva. Y continuando con Alpa Noticias, los vigías del patrimonio cultural siguen resaltando la música y patrimonio cultural del departamento del Huila. En esta oportunidad fueron los ganadores de una beca otorgada por parte del Ministerio de Cultura. Nicolás Ocampo hace parte de los vigías del patrimonio, en donde se destaca por ganar varias convocatorias que permite seguir trabajando por el departamento. Con la convocatoria Jóvenes en Movimiento, el colectivo Apeyú, que está ligado al grupo de vigías del patrimonio Huiltur, lanzó una propuesta para hacer el primer concurso juvenil de flauta traversa tradicional del suroccidente huilense y oriente caucano. Pues resulta que esta propuesta salió ganadora y se va a ejecutar este proyecto. Y se va a hacer pues el concurso en la Plata Huila, pues con el motivo y la intención de incentivar a los jóvenes flautistas e intérpretes de la flauta traversa tradicional. De la zona del suroccidente del Huila, sean los municipios de La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia, la Argentina y del oriente caucano, no del oriente caucano, siendo pues Paez, Cauca, Insá, entre otros municipios. Ganar estas convocatorias genera para los vigías del patrimonio la oportunidad de aportar a la sociedad su conocimiento, trabajando de la mano con la comunidad. Con el Programa Nacional de Estímulos lanzamos un proyecto llamado Parques, Músicas y Patrimonio. Pues este proyecto consiste en fortalecer una propuesta que ya veníamos desarrollando hace alrededor de dos años, que era hacer unos recorridos musicales en los parques principales, en las plazas fundacionales de los municipios. Inicialmente lo hicimos con el municipio de La Plata, el Parque Custodio García Rovira y el municipio de Neiva con el Parque Santander. Ahora con esta propuesta la idea es trasladarlo también al Parque Simón Bolívar de San Agustín Huila. Una de las formas también de rescatar es la apropiación social del patrimonio y es una forma de decirles a las personas que bajemos la cultura del pedestal que la queremos colocar. Por ejemplo, muchas veces vemos un monumento, vemos una placa y lo ponemos allá como algo inalcanzable, cuando deberíamos nosotros apropiarnos de ello para poder salvaguardarlo y mantenerlo en el tiempo. Los vigías lo que busca es que los huilenses se apropien de la cultura, en donde se tomen el atrevimiento de tocar un chucho, una esterilla, un cien pies y no solo decir tan bonito que lo tocan, sino poder hacer sonar con amor y orgullo. ¿Cómo va la seguridad en Neiva? Esa fue la pregunta que le hicimos al secretario de Gobierno, Fiver Hoyos, quien afirma que han aumentado los hurtos a personas y motocicletas, pero han disminuido los homicidios en este 2022 respecto al año anterior. Ante las cámaras de Alpa Noticias, Fiver Hoyos habla de cómo está el panorama de la seguridad en Neiva, donde afirma que en lo que lleva el 2022 se ha incrementado los hurtos a personas y motocicletas, pero han disminuido los homicidios. Indudablemente que en Neiva siguen presentándose diversos problemas, pero no es solamente Neiva, es todo el país donde hay un incremento en el tema de homicidios, en los hurtos a personas. Además, en Neiva hoy tenemos de alguna manera estabilizado y vamos en estadística mejor que el año pasado en materia de homicidios, pero los hurtos a personas, el hurto a celulares se ha incrementado. El mismo hurto, por ejemplo, a motocicletas, pero viene trabajando la Policía Nacional conjuntamente con Alcaldía, con Ejército y con Fiscalía para prontamente dar resultados, como se ha venido haciendo en la desarticulación de bandas criminales dedicadas al hurto. Es de recordar que la seguridad es un tema de articulación entre Policía y Fiscalía, pues desde la última entidad se deben judicializar con las órdenes pertinentes y aptas. Este es el llamado que hace Fiver Hoyos. Pero también aquí es el llamado a la justicia colombiana, a los diferentes jueces de la República para que, pues, mandar más casas por cárcel en muchas oportunidades lo que genera es que los mismos delincuentes vuelven a salir en horarios donde no tienen la vigilancia, pues obviamente el control a seguir robando y a seguir hurtando. El secretario de Gobierno hace un llamado a las personas a no descuidarse sus elementos personales. Además, el Plan de Recompensa por la Vida ha activado de manera permanente, busca que los ciudadanos informen sobre situaciones que incurran y afecten a la tranquilidad y seguridad de los neimanos, para trabajar de manera articulada entre Alcaldía y Fuerza Pública y así desmantelar bandas criminales. A continuación, conozca los indicadores económicos con Lady Rivera. Lady, buenas noches. Buenas noches, Ana y televidentes. Bienvenidos a esta sección de los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias para el día de hoy, lunes 5 de agosto. El dólar se cotiza en 4.337 pesos con 28 centavos. Subió. Euro se cotiza en 4.438 pesos con 33 centavos. Subió. El café se cotiza en 2 dólares con 81 centavos. Bajó. El petróleo se cotiza en 88 dólares con 35 centavos. Subió. Espere mañana más indicadores aquí en Alpa Noticias. Sigue Ana con más información. Comunidad y Comité Provías del municipio de Palermo realizaron el día de hoy una manifestación pacífica para solicitarle al gobierno departamental la aprobación de los kilómetros faltantes. Además, a la administración municipal para que les dejen ver los proyectos y planes de ejecución para la construcción del puente San Francisco sobre el río Bache. Comunidad y Comité Provías del municipio de Palermo realizaron una manifestación exigiendo la aprobación del proyecto de pavimentación de los kilómetros de vías restantes. El pueblo de Palermo está supremamente preocupado porque hace mucho tiempo venimos luchando para que se nos preste atención en el asunto del estado de la vía de la glorieta del cruce de Juncal al municipio de Palermo, que hace más de 15 años está en supremamente mal estado y que ha sido causante de 72 muertos, de unos discapacitados y de atracos a diario, porque la vía está en un estado deplorable. Hace un año aproximadamente que una avalancha del río Bache desbarató el puente y está perjudicando inmensamente esa comunidad y no es posible que ni siquiera haga los pliegos de estudio para ver cuánto vale el daño ni nada. Esta manifestación también contó con el acompañamiento de la Guardia Indígena, que manifiestan que se han incumplido los acuerdos antes pactados, donde afirmaban que para el mes de abril se entregarían los estudios y diseños para la construcción del puente San Francisco sobre el río Bache. En este momento por incumplimiento de la administración municipal y tanto como departamental, ya acuerdos que se han hecho en el mes de marzo, donde se han comprometido principalmente en los recursos para el tramo cruce Juncal-Palermo, se lo han logrado unos, pero hace falta el restante 8 kilómetros más. Los manifestantes aseguran que solo les arreglarán 2.700 metros de la vía de casi 8.000 que están en mal estado. Anunciaron que no se levantará el paro hasta cuando tengan el acta firmada con los compromisos por parte de las autoridades departamentales y municipales de Palermo. La CAM, la Gobernación del Huila y la Conservación Internacional presentaron el día de hoy el proyecto Corredor Tras Andino-Amazónico, que se da en el departamento del Huila, una iniciativa que invita a la conservación del medio ambiente. ILEA, Corredor Andino-Amazónico, un programa de mejoramiento de la sostenibilidad territorial a escalas de paisaje para la conectividad y protección de áreas ambientales estratégicas del Corredor de Transición Andino-Amazónico en el departamento del Huila. Intervenir conjuntamente entre todas las instituciones, estratégica e integralmente, un área muy importante para el departamento del Huila que es el Corredor de Transición Andino-Amazónico. 13 municipios, 3 complejos de páramos, 4 parques naturales regionales, 3 parques nacionales naturales y la conectividad, los paisajes de conectividad entre ellos. La zona que abastece el recurso hídrico al 70% de la población del departamento del Huila, la biodiversidad que hay en esa conectividad con la Amazonía, especies que entran a la zona andina que vienen de la Amazonía, hoy con esta gran oportunidad de conservación entre todos. Un proyecto enfocado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, comunitarias, un proyecto integral en términos de la intervención de toda la acción de protección, de restauración, de conectividad biológica, de conservación de los bienes y servicios ambientales asociados al recurso hídrico, junto a acciones que propenden por el mejoramiento de las condiciones productivas de los paisajes cafeteros, de los paisajes cacauteros y por supuesto también del mejoramiento de las condiciones sociales de quienes habitan este importante territorio. El corredor Transición Andino-Amazónico agrupa una gran diversidad de ecosistemas desde los páramos y bosques altoandinos hasta los desiertos y bosques secos. Estamos invirtiendo 1.5 millones de dólares en ejecución por parte de recursos de C.I. a través de un donante y también la Corporación Autónoma Regional ha puesto un millón de dólares para este proyecto. Esos son los recursos ya existentes con los cuales estamos iniciando acciones en los siete primeros municipios. Pero ese no es el horizonte del proyecto, el horizonte son 13 municipios, muchos más recursos y para ello hemos contado con el apoyo de la Gobernación, que presentó un proyecto a través de Regalía de la sección de Ciencia y Tecnología de 3.450 millones de pesos. Tenemos en el pipeline un proyecto para la Embajada de Suecia de 2.3 millones de dólares. El área total de bosques conservados es de 250.000 hectáreas, incluyendo acciones para la conectividad y protección de cuatro parques naturales regionales, zonas amortiguadoras de dos parques naturales nacionales y tres complejos de páramos. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. Les quiero invitar a que estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook como Canal 2 Alpa Visión Noticias. En Neiva de Luila, Alpa Noticias, la verdadera opinión. Gracias por ver el video.